Dios te bendiga grandemente Hola Dios te bendiga grandemente Cuando tú tienes el Espíritu Santo Tu carne está siendo golpeada Porque aquello que te hizo caer Aquello que te hizo perder la batalla Es la estrategia que tú vas a utilizar Páguenme para que Dios la ayude Sí, que no, ahora que tú paga Viene a hablar Cuálte Me dio un poquito de hambre Así que vamos a comer algo Cuando vi algo que desprendió Me mandé huyendo y brinqué de aquel lado de la carretera Y cuando me devolví para ver Porque la curiosidad me está matando Y yo tengo que ver lo que yo le estoy corriendo Hey hey mi gente que tal Sean bienvenidos a un video más de Real Belén Real Belén Real Belén Real Belén Mi gente hoy vamos a estar visitando la tumba De la periodista Senabriz Silvestre Una periodista que de verdad A pesar de que falleció a muy temprana edad Tuvo una gran carrera en el periodista Y le dedicó gran parte de su vida A lo que es a servir al Señor Así que mi gente Hoy nos vamos a estar trasladando Hacia Boca Chica Es la parte este de Santo Domingo Me quedo un poquito retirado Es como una hora y pico de carretera Así que mi gente Acompáñenme Si aún no le ha dado like a este video Por favor dale like Comenta Suscríbete Y déjame en los comentarios Que tal te parece el video El hijo Vamos a subir el carro A veces la magra estamos bien En Colombia Mire chofer Para que Dios le ayude Si que no Ahora que tu pagas Yo vine hablando con el Porque no conocemos Ah bueno Se ve metiéndole cuenta A ver si se le ha olvidado el pasaje Se le olvida Cuente cuento El chofer no se le olvida eso No lo pago aquí Por allá Porque no por allá Senabriz Silvestre Fue una periodista Egresada de la Universidad OIM Con una maestría en negocio Y relaciones económicas internacionales Inició su carrera periodística En el 2006 Como pasante En el periódico El Día Y luego fue periodista De la Nacionales Editora de la sesión Economía Y después editora De la Nacionales Su labor periodística La alternaba Con sus actividades religiosas Era pastora de jóvenes De la Iglesia de Dios De la profecía En las Filipinas En San Pedro de Macorís Al este de la República Dominicana Bueno mi gente Ahora vamos a tomar otro vehículo Saludos Bueno mi gente Ahora nos toca dirigirnos Hacia donde está la parada De autobús Para ir a Boca Chica Hey me van a chocar Hola 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 Hoy justamente voy grabando Mándale un saludo A la gente de Real Belén Real Belén Real Belén Señores ya vamos llegando Ya donde está la parada De autobús Aquí vamos Esta es la que se va allá Es preso Mi gente Mi gente Me dio un poquito de hambre Así que vamos A comer algo Para luego seguir Nuestro trayecto Arroz blanco Pollo frita Mirenla Y nuestra habichuela Que ya ustedes saben Se botó Una cosa No pedí ensalada Porque la iba a dejar ahí No me gusta comer ensalada Así en todo lado Así que ya ustedes saben Esa es la comida Que tenemos hoy Mi gente Que aproveche Voy a tomarme un estrago Y solo yo sé por qué Voy a tomarme un estrago Y solo yo sé por qué Mi gente Así nomás quedó Mi gente Ya estamos ready Así que vamos ahora A coger un carro Que nos va a llevar Al cementerio Así que vamos A la calle Desde el 2010 La joven periodista Venía padeciendo De aplasia medular Luego vendrían Otras complicaciones De salud Y un tumor cerebral La periodista De 37 años de edad Tuvo varios días Hospitalizada Y falleció A causa De una hemorragia cerebral Mi gente Mi gente Aquí llegamos Aquí llegamos ya Al cementerio De Hubei Cementerio Bien bien solitario Mi gente Miren Monte por allá Miren 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 Aquí se encuentra sepultada la periodista senabri ircania silvestre castro dice que nació el día 7 de agosto de 19 de 1984 y falleció el día 9 de noviembre de 2021 e pd significa en paz de cáncer ahí está lamentablemente esa joven periodista profesional falleció muy joven a de tiempo como dirían vamos a darle una vueltecita aquí para que vean la tumba de todos los anglos mi gente me encuentro aquí con un trabajador del cementerio como llama cementerio cementerio jugué boca chica boca chica que estuvo aquí en el sepelio de la periodista hermano cuál es su nombre el nombre mío es me conocen como hito de cautelito qué tiempo tiene usted elaborando aquí yo voy a tener yo comencé a entrar aquí a trabajar como yo tenía alrededor de 18 años estaba vacío el cementerio amaran pedacito ahí adelante y ya mira lo grande que está esto y el trabajo suyo aquí que lo que usted hace nosotros hacer enterramiento nosotros hacemos los nichos los panteones porque ábreme del caso de la periodista como fue el sepelio no hubo mucha gente ya era muy querida en el barrio de ella donde ella vivía era una persona muy cariñosa a través de yo no la conocí pero en verdad vi que hubo mucha persona en su sepelio de ella cuando la estaban enterrando y vi su familia que estaba muy triste su madre y su padre fue algo muy duro muy duro sí porque era muy joven ella se hiciera joven zona de los medios vinieron aquí y los familiares vienen a visitar si el papá siempre yo vienen yo siempre vienen aquí a usted que tiene tanto tiempo aquí a usted alguna vez le ha sucedido algo raro le han venido a una mata no un día yo estaba esperando un entierro por donde está el famoso varón del cementerio y eran como las cinco y pico de la tarde pero me estaba cogiendo como un sueñito bajo de una mata sentado y cuando vi algo que desprendió me mandé huyendo y brinqué de aquel lado de la carretera y cuando me devolví para ver porque la curiosidad me está matando y yo tengo que ver lo que yo le estoy corriendo cuando era un judón comiendo de la comida que le ponen el barro claro yo salí corriendo porque hay que correr y te imaginas que no se quede para eso es lo único que eso es lo único susto que después gracias a dios nunca yo he tenido miedo está aquí adentro y su compañero con el nombre suyo caldo aquí activo bueno hermano mandarle un saludo a la gente de real belén que lo van a ver ahí saludos y estamos aquí cualquier cosa nadie quiere nadie quiere morirse por el que venga aquí yo lo entierro gracias gracias pero mi gente vamos a la lente en esa hielo ahí usted nos ayuda un poco ahí que no tenemos machete ni nada de eso hacemos algo con la mano lo menos limpia de la de la lápida eso le llaman pangola en mi campo no sé aquí mismo llama aquí también pangola para la vaca es la más buena para la vaca mi gente aquí le traemos un bello girasol a esa joven periodista de parte de toda la comunidad de real belén así que vamos a ver dónde le colocamos ahí arriba vamos a ponerla ponsela 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 ahí mismo ahí ahí quedó bonita para sus dueños ahí está gente ya fue una joven que siempre estuvo en los caminos del señor ya que sus padres eran cristianos y de ahí heredó eso de estar en camino de la fe así que mi gente lamentable de verdad que una periodista falleció a destiempo mi gente hasta aquí el vídeo de hoy pero le haya gustado no lo olviden darle comentar y compartir así que mi gente chau chau